Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo nous allons voir une expresion comment traduire «me ayudo mucho» en francés. Ya que se nota esa expresion en los comentarios. ¿Cómo decirlo? Bueno, primero vamos a empezar con el tiempo presente. «Eso me ayuda». Tal vez aquí la dificultad es saber cómo traducir «eso». En francés vamos a usar «sa». «Sa med». «Eso me ayuda». «Sa med». Así de sencillo. También podemos usar el verbo «servir» y decir «sa me ser». «Merci, sa me ser». Claro que cuando hablamos, dicemos «sam ser». «Samser». «Samed», «samser». Agregamos ahora «mucho». «Me ayuda mucho». Bueno, «beaucoup» en francés. «Samed beaucoup». También podríamos decir, para cambiar, «sa med une grande aide». «Eso es para mí de una grande ayuda». «Samed un grande aide». Es también una expresión que se puede usar para cambiar. Ahora miramos «el pasado me ayudó». En francés vamos a usar «le passé composé» para traducir «ayudo». «Samaede». 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 «Me ayudó». «Samaede». Y con el verbo «servir», «sama servi». «Servir» es el participio pasado de «servir». «Sama servi», «samaede». «Sama servi». ¿Y qué pasa si agregamos mucho?» «¿Dónde vamos a colocar ese adverbio en francés?» Bueno, entre los dos verbos. «Sama beaucoup pede». Y como lo pueden escuchar, existe una conexión en las dos palabras finales. «Sama beaucoup pede». «Sama beaucoup pede». «Sama bien servi». La misma expresión «pero el pasado». «Samaede». «D'un grandede». «Miramos el futuro». «Me ayudará». Bueno, podemos usar «el futuro próximo» para traducir esa expresión con el verbo «ir». «Sava medé». «Merci». «Ah, c'est super». «Sava medé». «Merci». También con el verbo «servir» podemos decir «sava me servir». «Merci», «sava me servir». Y finalmente, ¿por qué no usar el propio futuro? El futuro simple también se puede. «Sama servirá». «Sama servirá». «Sama servirá». ¿Ok? Vamos a ver ahora «con mucho». «Me ayudará mucho». «Sava beaucoup me dé». «Sava beaucoup me dé». «Sava bien servir». «Sava bien me servir». Y para terminar, unas expresiones, unas oraciones completas. De la manera de cómo se puede usar esa expresión. Por ejemplo, aquí podemos decir «Votre video me beaucoup pede». «Votre video me beaucoup pede». Es uno de los comentarios que se puede leer a veces. «Ele ma été d'une grande aide». ¿Por qué aquí el pronombre «el femenino»? Porque tiene que recordar que la palabra «video» en francés es femenina. No se dice «le video», pero se dice «la video». Por eso, si queremos hablar de ella ahora, vamos a usar el pronombre «el». «Ele ma été d'une grande aide». «Vos leçons me sont d'une grande aide». «Vos leçons me sont d'une grande aide». «Ele m'aide vraiment beaucoup». «Ele porque también le son es femenino en francés». «Vos leçons m'ont beaucoup pédé». «Vos leçons m'ont beaucoup pédé». «Vous m'aidez beaucoup à apprendre le français». «Vous m'aidez beaucoup à apprendre le français». «Ça m'a été d'un grand secours». También se puede usar la palabra «secour» en el sentido de «ayuda», «auxilio» aquí también. «Ça m'a été d'un grand secours». Ok? Bueno, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera davantage pour le futur. Maintenant, c'est fini. Alors, merci de m'avoir suivi. Au revoir et bon français. Sous-titrage Société Radio-Canada